Concon conmemoró los 100 años del polvorazo que dio inicio a la construcción del camino costero. Evento sirvió para hacer un llamado a las autoridades para hacer realidad proyecto de mejoramiento de la vía. Con una ceremonia que contó con una representación de época, el municipio de Concon concluyó las actividades conmemorativas del denominado polvorazo, hecho histórico en que el presidente Juan Luis Sanfuentes, el día 23 de septiembre de 1917, hizo explotar telegráficamente desde la moneda parte de la roca oceánica, último obstáculo rocoso que permitió iniciar las obras de construcción del camino costero. La importancia que tiene para la historia, el patrimonio de Concon y también la importancia que tiene el proyecto como tal para buscar los recursos de las autoridades que estén o las que vengan, nos deja pero muy felices porque ha sido un cierre muy acotado, con mucho cariño, con mucho esfuerzo, pero muy sencillo, simple, que reflejó la historia, reflejó la imagen de lo que queremos y por supuesto reflejó el cariño que siente la gente por su camino costero. Ceremonia que además sirvió para que el alcalde Oscar Sumonte planteara públicamente a las autoridades presentes que uno de los objetivos de este evento fue solicitar el apoyo para poder concretar el proyecto de mejoramiento y modernización del camino costero que es parte del plan Concon. No vamos a descansar hasta lograr buscar los recursos necesarios para hacerlo por etapa, no estamos pensando en hacerlo todo completo porque sabemos que es un proyecto bastante alto en el costo, pero si partimos en etapa, al igual como se inició el proyecto hace 100 años, que significó que pasaron varios presidentes de la República, nosotros no queremos que eso pase, queremos que ojalá en un periodo legislativo, en un periodo presidencial, podamos tener el proyecto deseado como nosotros lo hemos visto con paseo peatonal, ciclovía, con miradores, con algunos estacionamientos, con iluminación especial, en fin, este proyecto para reforzar lo que hace 100 años se dijo el presidente de la República de la época, el primer camino turístico de Chile y queremos retomar ese mismo lema. Durante todo este año se realizaron distintas actividades conmemorativas a este hecho histórico, entregando a un municipio un reconocimiento a diversas entidades que fueron parte de la celebración de este centenario. Yo quería que desayáis con bien.